Prométeme amor. Un tramione fanfic escrito por Jodie Love. Traducido del inglés por Welcome to Lola Land. Capítulo 20. Demasiado cerca para confortar. La habitación estaba silenciosa, salvo con el sonido de las agujas de tejer golpeándose unas a otras. Hermione trataba de ignorarlo mientras se ocupaba de un calcetín miniatura a rayas azules y rojas. Treyko se agarraspeó mientras pasaba la vista de su madre a Hermione. Su madre se encogió de hombros observando detenidamente las dos grandes agujas que tenía entre sus manos. Treyko se inclinó, analizando los movimientos rápidos de las manos de Hermione. Tomó sus dos agujas y trató de imitarla. Arriba, dentro, afuera, derecha, arriba, izquierda, derecha, dentro, afuera. Sintió que estaba tocando la batería en lugar de hacer lo que fuera que ella hacía. En cualquier caso, se comenzaba a sentir más seguro y le sonrió a su madre, quien aún no se decidía a mover las agujas que tenía a la altura de los ojos. Las observaba como si se fueran a mover mágicamente por su cuenta. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Hermione de repente, levantando la vista de su trabajo. Se colocó detrás de la oreja dos mechones que se habían caído de su cola de caballo. —¿Cosiendo? —Treyko se mordió el labio. —Esto es coser, ¿verdad? —¡Cariño! ¡Estamos haciendo crochet! —¡Cariños! —se burló Hermione. —¡Estamos tejiendo! —¡Eso! —¡Oh! Hermione suspiró. —Narcisa, ¿creí que me habías dicho que sabías tejer? Ella sintió. —Bueno, sí —dijo mientras miraba las dos agujas que descansaban en su regazo. —¡Con magia! —continuó. —¿Pero no nos dejas usarla? —¡Claro que no! —¡Repíteme por qué no! —la miró Narcisa tímidamente. —¡Es mucho más fácil! —¡Pero no habría esfuerzo en ello! ¡No habría valor sentimental! ¡No significaría nada! Narcisa sintió, pero claramente parecía no comprender. Hermione meneó la cabeza y asentó su trabajo. —¡Treyko, para! ¡Lo único que estás haciendo es enredar el estambre! Tomó lo que había hecho entre sus manos. —Mira, si no te vas a tomar esto en serio, entonces mejor vete de aquí. Ni siquiera estabas invitado. —¡Es mi casa! —soltó Treiko, aventando las agujas al suelo. —¡Técnicamente! —rezongó Hermione. —Es la casa de tu padre. —¡Y técnicamente, la pedo no hace nada! —se burló Treiko. —¡Así que no nos pongamos tan técnicos! ¿Quieres? —¡Es la P-E-D-D-O! —gritó Hermione, poniéndose de pie. Narcisa frunció el ceño. —¡Treyko, cariño, quizás debas irte! —le dijo suavemente. —¡No te pongas de su lado! Narcisa parpadeó sus ojos azules inocentemente y meneó la cabeza, su rubio cabello agitándose. —¡No estoy tomando lados! —dijo calmadamente. —¡Solo estoy diciendo que ella tiene un punto! —¡Qué punto! —Treyko levantó las manos en señal de frustración. —¡Esto es conspiración! ¡Esto es sexismo! Hermione caminó hacia Treiko lentamente, se puso de puntillas y le dio un falso beso en la mejilla. —¡Por favor, cielo! —le pidió ruidosamente. —¡Tú no conoces el significado de sexismo! —le susurró la chica al oído. —Así que aprende a lidiar con eso. —¡Pero cariño! —la emitió Treiko, sonriéndole de una manera enfermiza. —¡Quiero una verdadera razón! —Bueno, empezando por la primera, ni siquiera puedes decir bien el nombre de mi organización. Es P-E-D-D-O. —Así que solo porque mi madre —señaló a Narcisa— —¿Puede decir P-E-D-D-O está dentro? —Y donó los dos sigles obligatorios. Hermione sacó el monedero y sacó dos sigles. —Treyko entrecerró los ojos, sacó su cartera y sacó una mano llena de galeones y sigles, y los tiró en la mano abierta de Hermione. —¡Ahí tienes! —procedió a sentarse nuevamente en su sillón, pero Hermione lo tomó del brazo. —Gracias por tu donación. Ahora, por favor, retírate. —le sonrió. —Pero ya estoy dentro. Ya hice la donación. —Tu madre también está dentro porque tiene una insignia. —le sonrió Hermione burlonamente. —De todas formas, gracias por tu generosa donación. —¡Me engañaste! —Treyko gruñó al tiempo que Narcisa levantaba el cuello de su brusa para mostrarle una insignia con las letras P-E-D-D-O en ella. —¿Cuándo consiguió eso? —Antes de hoy, obviamente —le respondió Hermione vagamente. Antes de empujarlo, hacía la salida de la sala de estar. —Gracias, ahora adiós. Y antes de que Treiko pudiera decir otra palabra, la puerta se azotó en sus narices, y cuando extendió la mano para tomar la manija, escuchó el clic del pestillo. —¡Pero! —meneó la cabeza. —Mujeres. —Bueno, finalmente se fue —dijo Narcisa, buscando algo que decir cuando el silencio inundó la estancia. Hermione se encogió de hombros despreocupadamente y caminó hacia el sillón regresando a su tejido. Viendo que no obtendría más respuesta, Narcisa continuó. —Así que, mi hijo, ¿sabe? —Hermione le interrumpió repentinamente. —Realmente no quiero hablar de él. Su tono era terminante y desvió la mirada. Narcisa no insistió. Simplemente tomó su largo cabello rubio y lo recogió en una cola de caballo. Tomó una gran bola de estambre blanco y sus dos agujas. —Está bien, entonces —respondió. Extendió los tres objetos. Hermione levantó la vista confundida. Después, como sintiendo un acuerdo mutuo, sonrió ligeramente y asintió, corriéndose para dejar espacio en el sillón y que Narcisa se sentara junto a ella. —Mira, primero haces un nudo corredizo —comenzó a enseñarle a la mujer. —Sí, por encima, justo así. —Toma eso con tu mano izquierda, sí. Y ahora pon la otra aguja dentro también. Hermione le mostró cómo, con las agujas olvidadas de treco. —¡Oh, es muy sencillo! ¿Ahora qué? —Bien. Hermione se pasó el pelo detrás de la oreja. Ahora tomas el hilo y lo pasas por debajo de la aguja derecha. Narcisa tomó el hilo con su mano derecha. —¡No, la otra mano! —le indicó Hermione. —Sí, así. —Y después sobre la aguja derecha. Pásala a través. Ahora jala la aguja izquierda a la parte de atrás del punto y saca la aguja derecha. —¿Así? —¡Exactamente! —Hermione sonrió, temporalmente olvidando todo sobre treco. —Eso se llama puntada. Por ahora repite eso. Después de un rato podremos hacer figuras y estampados. Narcisa sintió con una sonrisa y se concentró en su trabajo, ladeando la cabeza al tiempo que lo hacía. Hermione la observó por un tiempo, asegurándose de que había entendido el procedimiento, antes de regresar a su propio trabajo. Por un rato ninguna de las dos habló, para no perder la concentración. —¿Así que nunca habías hecho esto antes? —le preguntó Hermione de la nada mientras cambiaba de colores. Los labios de Narcisa se torcieron, formando un gesto ligeramente fruncido. —Nunca nadie me enseñó. Tejer estaba algo debajo de mi familia, supongo. Miró a Hermione con una disculpa. Hermione meneó la cabeza con una sonrisa, como diciéndole que estaba bien. —¡Mi madre me enseñó a mí! —le dijo, cuando era niña. Hermione se sintió viajar al pasado. —Me hubiera gustado que mi madre me enseñara cosas como esta. Realmente no es tan malo. Es algo así como relajante. —Escuché que… bueno, tu madre… no era exactamente… —Sí —dijo Narcisa suavemente, y por un momento hubo una pausa incómoda. —Sí —repitió Narcisa, como en un estado de trance. —Disculpa. Por un segundo, Narcisa se quedó inmóvil. Después lentamente se empezó a mover otra vez. Primero sus manos, moviendo el hilo, y después las agujas. Finalmente habló. —¿Sabes? No soy estúpida. La respiración de Hermione se hizo trabajosa. Sintió su corazón latir a un nivel imposible, tan rápido que sintió que en cualquier momento se le saldría del pecho. Y aún así, se las arregló para tragar. De repente su boca se sentía seca, y dijo con voz ronca, —Sigue con la siguiente fila. Sus manos temblaban ligeramente. Pero se las arregló para tomar las agujas de Narcisa. Era imposible que se refiriera al contrato. Ella simplemente... no podía. Hermione no estaba lista aún para renunciar. No quería irse. Los siguientes minutos parecieron eternos. Una vez que las agujas regresaron a sus manos, continuó. —Es obvio que tú y Treyko están teniendo una pelea. No tienen que esconderlo de nosotros. Peleas de pareja es una parte de estar enamorados. Observó a Hermione de manera curiosa. Hermione respiraba sonoramente, su corazón calmándose. —Sí, ¿así que es cierto? Hermione hizo una pausa. —Sí, dijo lentamente y de manera sincera. Sé que probablemente es su culpa. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Hermione lo defendió. —No, no es realmente su culpa. Narcisa solo la miró. —Como estaba diciendo, sé que probablemente es su culpa, pero... Titubeó. Nunca nadie le enseñó realmente cómo ser una buena persona. Yo nunca fui realmente una buena madre y Lu... Bueno... Hermione había parado de tejer. Esperaba pacientemente. Lu lo ama. No sabe cómo demostrarlo. Y Lu... Él tampoco es malo. Hermione rogaba por opinar sobre Lucios, pero aún así asintió. —Treyko no es realmente una mala persona en lo absoluto, dijo Hermione suavemente. —Los tiempos han estado cambiando. La gente ha cambiado. Pero no tanto como nosotros. Es difícil algunas veces hacer a un lado lo que te han enseñado toda tu vida. Hermione desvió la mirada. —¿Cómo nunca olvidarás cómo andar en bicicleta una vez que ya lo has aprendido? —Sí, por ponerlo de una manera sencilla. Narcisa suspiró. —Toda su vida le han enseñado cómo el dinero lo es todo. Cómo se deben de seguir las reglas. Cómo algunos están debajo de otros. Miró hacia abajo. —No es algo de lo que se está orgulloso, Hermione. Debes entender de que no estamos orgullosos de ello. Pero es lo que a todos nosotros nos han enseñado. Probablemente es él al que más le ha costado cambiar. —Lo entiendo —contestó suavemente. —¿De verdad? Narcisa asintió. —Estoy segura de que lo haces. Eres una joven inteligente. Ella le sonrió y Hermione se sonrojó. —Quizás es eso lo que necesita mi hijo. Alguien que se enoje con él. Alguien que lo ponga en su lugar. Hermione se mordió el labio. —¿Te gusta mi hijo, verdad? Hermione levantó el rostro sorprendida. La pregunta la agarró desprevenida. Pero cuando vio a los ojos de la mujer no pudo mentirle. Miró nuevamente al suelo, titubeando antes de hablar. —Creo —comenzó lentamente—. —Que me gusta. Sí, me gusta. Sonrió lentamente mientras a Narcisa se le dibujaba una sonrisa aladeada. —Bien —le dijo como respuesta—. Porque eres buena para mí, hijo Hermione. Para ser franca, me agradas. Y mucho. Narcisa extendió el brazo y posó una de sus manos sobre las de Hermione. —Yo —tartamudeó Hermione. —¿Qué podía decirle? Observó la habitación nerviosamente, sus ojos finalmente viajando de la mano sobre las suyas a los ojos serenos y cálidos de su dueña. —A mí también me agradas, Narcisa. Y sorprendentemente se dio cuenta de que era la verdad. Le sonrió. —¡Haremos un gran equipo en contra de esos hombres, Malfoy! —promeó Narcisa. Y fue en ese momento cuando Hermione supo que su plan había fallado. Narcisa la había aceptado. Y fue entonces cuando supo que no quería que el plan funcionara por Narcisa. Porque realmente quería a la mujer. Hermione no debió dejar que le importara, pero ahora no quería romper el corazón de Narcisa. No quería que la mujer se desilusionara de ella y seguramente lo estaría si se enteraba de que todo esto había sido un plan. Un trato. Hermione miró triste a la sonriente y desconocida madre que tenía enfrente. —Lo siento —quería decirle—, no quería que esto pasara. ¿Cómo había repentinamente comenzado a preocuparse y a querer a esta loca y algunas veces rara familia Malfoy? ¡Gracias! —¡Gracias! ¡Gracias! —Gracias! —Gracias! —Gracias!